¿Qué es el Departamento de la Provincia de Tierra del Fuego? Es un privilegio ante el decreto 411 de 2016 del actual Gobierno Nacional que lamentablemente en forma arbitraria, inconsulta y sobre todo sin tener en cuenta la importancia que tiene para muchos habitantes de este territorio nacional. El tema Malvinas ha modificado la condición de secretaría que tenía hasta diciembre del año anterior. Para bajarlo a un nivel de subsecretaría, quizás para demostrar con hechos concretos el giro de una política a reconocerle al imperio británico algo que nos hemos venido negando durante muchísimos años, fundamentalmente a partir de los hechos de 1982. Como habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que contienen su extenso territorio a las Malvinas Argentinas, según nuestra concepción, según nuestro firme reclamo, pero también nuestro compromiso irrenunciable con todos los que combatieron, con los que quedaron en Malvinas y con los que aún hoy siguen luchando en las calles para mantener presente esta causa, nos sentimos violentamente agredidos, puesto que entendemos que esta práctica arbitraria viene a modificar las condiciones que se han planteado durante todos estos años de reclamo ante todos los organismos internacionales. Surge del propio discurso del presidente de la Nación, surge del propio discurso del presidente de la Nación, un olvido más que preocupante de no mencionar la palabra Malvinas. Surge de las reuniones donde él salió muy satisfecho y contento que Cameron salió a plantear con dureza que no están dispuestos a discutir nada sobre la soberanía de Malvinas. Surge del nuevo proyecto de militarización que no ha habido una respuesta concreta de la Cancillería. Miren, son muchas sospechas que nos llevan a creer que hay un giro violento hacia la derecha en las relaciones del reclamo de soberanía de Malvinas. En mi pueblo, que fue base aérea de los vuelos que incursionaban en los hechos de 1982, todavía se recuerda con melancolía, con dolor, con nostalgia, lo que representaba la partida de cada vuelo y la preocupación cuando esos pilotos no volvían. Pero no nos quedamos solamente en eso, tenemos el compromiso junto con muchos combatientes de Malvinas. Por eso desde hace unos largos y más de 25 años venimos permaneciendo a la orilla de nuestro mar para levantar con fogatas y con reclamos ese compromiso que quedó asumido para siempre con aquellos que cayeron en el territorio malvinense, en el crucero general Belgrano y con otros tantos que producto de la política del olvido.